Meta ha implementado oficialmente el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada para los mensajes y llamadas personales en Messenger y Facebook, además de un conjunto de nuevas funciones para permitir a los usuarios controlar aún más la experiencia de mensajería. Así, el encriptado de extremo a extremo es una medida de seguridad que protege los mensajes intercambiados durante una conversación para que no puedan ser interceptados por terceros. Esta limitación incluye a la propia plataforma de mensajería, ya que solo pueden tener acceso a las conversaciones los participantes de las mismas. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a trabajar en el cifrado de extremo a extremo para los mensajes directos de Messenger e Instagram en 2019. Asimismo, en el mes de agosto de este año, comenzó a expandir las pruebas de cifrado los chats de millones de personas y en el mes de septiembre, éstas llegaron a España. Ahora, Meta ha anunciado que ha lanzado oficialmente el cifrado de forma predeterminada para todos los mensajes y llamadas personales en los chats de Messenger y Facebook, una opción que era opcional desde 2016 y con la que busca que las conversaciones entre usuarios sean aún más privadas y seguras.